Leila Chihuahua va a participar en una pasarela diseñada por Wendy Bunder y tenemos a una cantante que dice que quiere ocupar el lugar de otras como Leslie Shaw y otras más conocidas. Ella se llama Melissa Miroquezada. Esa rubia me parece conocida, no es... Sí, es la diseñadora Wendy Bunder. ¿Y qué hace con la congresista Leila Chihuahua? Bueno, la ex voleibolista está viendo trapos y Wendy anuncia un desfile benéfico. Estamos haciendo este desfile a beneficio de una ONG que se llama Social Creativa que ayuda a niños en chincha para implementar los talleres, para pagar profesores, para darles comodidades a los chicos. Habrá que ayudar, pero para que se animen, aquí hay un adelanto de los modelitos. Todos inspirados en la magia del mundo circense, en los circos de Los Ángeles. La música de Suda. ¿Te gustó algún modelito? Sí, pero prefiero buscar lugar más barato que por docena.